Sin permitir la cobertura de prensa a los medios independientes, este fin de semana se desarrolló la audiencia inicial contra el pistolero de Metro Centro. Ahí, al ser abordado por los medios oficialistas, Samir Matamoros confesó su delito y aseguró haber sido mandado. Aproximadamente unos días atrás, tuve una reunión ahí en el centro con Doña Mónica Salaquén, el cual expresaba su preocupación de que la gente no estaba llegando a las manifestaciones y que quería meterle leña al fuego para que se armaran cosas distintas. Entonces me ofrecieron ahí una cosa, entonces yo decidí mejor pensarla y actuar de manera. Después, no sé cómo explicarle, ya, pero yo la pensé, lo que ella me había dicho, pues. Entonces, no tengo más palabras que decirle, simplemente las cosas se dieron, admito errores, ya, pero tengo necesidades. Mientras tanto, la jefa de la Policía Nacional negó que existiera pasividad policial en el hecho, justificando que cada agente tenía misiones específicas. Cada cuerpo policial tiene sus misiones bien definidas en el momento y la prueba está que el sujeto este que disparó fue capturado por la Policía Nacional pocos momentos después, pocos minutos después de haber hecho los disparos. O sea, que no podemos hablar de pasividad de la Policía Nacional. Es lastimoso que también que en ese momento no se le haya capturado, ¿verdad? Y ojalá porque estos actos no se vuelvan a repetir porque eso crea más tensiones en nuestro país. Que si se hacen protestas, que nunca se caigan en la confrontación. Si alguien llega a provocar, que las otras personas no caigan en la provocación.